Segundo, seguimos en nuestro programa y tenemos invitado en el piso, tenemos, disfrazamos de nuevo, se dice, cambiamos la escenografía y hagamos como que del otro lado están viendo una escenografía tipo Campo, Indio Afroilán, Patio de Tierra, Semana de Santiago, a ver qué más hay, todos esos, cómo se dice, esos adornitos que digamos hacen que sea una fiesta y que sea popular y que sea santiagueña ese Patio de Tierra, como en este momento nosotros nos vamos a imaginar, claro, y nos trasladamos para escuchar y disfrutar, es una artista de trayectoria es bien bombón también, tiene su facha, su onda, no se dice más facha, ¿no? Bueno, yo porque escucho, debe ser, que dicen, bueno, tiene toda su onda, canta re bien, es súper talentoso, además anduvo por New York, me parece, sí, llevando nuestra música y recorre todo el interior de la provincia y toda nuestra provincia con su música, con este folclore chacarera que nos caracteriza, él es de Salabina, les parece que lo presentamos y escuchamos y bailamos y recordamos y todo, con él, con el chimpa, en Uñez con ustedes. Una música en la noche y en el aire una esperanza, la samba juega su juego, ronda de amor sin palabras, ronda de amor sin palabras, ronda de amor sin palabras, de dónde viene ese canto, brillando mieles tempranas, perdidas, quenas, lo llora, criollas, guitarras, lo cantan, riollas, guitarras, lo cantan, para que el viento la bese, la tierra se ha vuelto samba, bollera de selva y fuego, bata azul de montaña, ronda de amor sin palabras, y en el aire una esperanza, la samba juega su juego, ronda de amor sin palabras, la nube se hizo pañuelo, el aire se pobló de arpas, cada flor es una copla, que va a aromando la danza, que va a aromando la danza, por senda de soles muertos van bajando las majadas, por cauces de piedras y sueños, el río es un canto que pasa, el río es un canto que pasa, la noche se hace más honda, la estrella se hace más alta, y allá se llevan los vientos, hechizos en una zamba, ronda de amor sin palabras, y en el aire una esperanza, la zamba juega su juego, ronda de amor sin palabras, El camino por el que me fui, es el mismo por el que hoy vuelvo, muchas cosas se fueron en mí, y otras se quedaron adentro, una vez, una vez y otra más, en un círculo que es como eterno, para volver a ser, nuevo, 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 en la angustia, en la fe y en mi voz, en mis dudas y en mi silencio, en mis ojos cansados de ver, que la vida no es más que un juego, y luchar, y reír, y morir, en un círculo que es como eterno, para volver a ser, nuevo, 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 que tal amigos, un placer, un gusto estar aquí nuevamente cantando, presentando canciones como la que hemos interpretado, un poema de Atahualpa Yupanqui, que ha sido recreada por mí, quienes habla, Omar Núñez, aquí mi compañero, niño, nuevo, de la ciudad de la banda, y esto es lo que se llama, este proyecto, en el que estamos trabajando, se llama La Ruta del Chimpa, pronto va a haber otro disco, con nuevas canciones, chacareras, gatos, escondidos, zambas, y este aire de retumbo, como el que interpretamos recién, que es un homenaje a Jacinto Piedra, un tema inédito, que es una canción de él, que se llama Nuevo Nuevo, que nosotros la recreamos así, en un aire de retumbo. Bueno, quería decir que estamos transitando constantemente con mi compañero, ya se viene la fiesta del Tanico, en Villa Salabina, el 12 y 13 de octubre, en otra semana, vamos a estar cantando ahí, entregando nuevas canciones, junto con el grupo, que se denomina La Ruta del Chimpa. También tenemos en el futuro, no muy lejano, 15 de noviembre, viernes 15 de noviembre, en Terra Viva, La Ruta del Chimpa, va a estar presentando el disco, Señor Forastero, y temas del próximo que se viene, que está en preproducción. En Facebook me pueden encontrar como Omar Chimpa Rodríguez Núñez, en los canales de YouTube, estoy como Omar Chimpa Núñez, ahí está el disco anterior, Esperanza, el Señor Forastero, está la discografía completa, hay videos en HD, y pueden llamarme también, comunicarse por WhatsApp, 11-5-333-8655, o a mi correo, en e-mail, chimpamachu, arroba, hotmail. Así que los esperamos, y gracias por tu invitación, Morenita, muchísimas gracias, es un placer estar aquí. El himno de todos los salabineros. Yo encontré a esta chacarera penando en los arenales, por un criollo barranqueño que ya no hay ver los gumiales. Así cantaba un paisano, paisano salabinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Vámonos, vámonos, vámonos más. Ya me voy, ya me estoy yendo, pa'l lado de Chilca Juliana, pirita y tal vez no sepa la que pasaré mañana. Arranca tierra querida, te dejo mi chacarera, pirita y amaco y caichu y a quien se va a campo afuera. ¡Vamos ese bombo, chimpa! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ahí va! ¡Adentro! Quisiera ser arbolito, ni muy grande, ni muy chico, pa' darle un poquito sombra a los cansados del camino. Imagínenlo al viejo. Mi prenda se me lo ha ido, pa'l lado de Chilca Juliana, se ha llevado el caballo Zulqui, el bombo y la dama Guanachi. ¡Ya me voy, no más! ¡Vámonos, vamos! Ya me voy, ya me estoy yendo, haz paso más a la vina, tal vez ya no he de volver a contemplar tu salinaz. Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera, pidita y amaco y caichu y a quien se va a campo afuera. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!